Expedición a la Nueva California de Juan Bautista de Anza Anza reunió a una tropa de 24 soldados y con la ayuda de un indio, Tarabal, denominado que de la Alta California al altar había llegado también llevó en compañía misioneros franciscanos padres Díaz y Garcés que juntos con él marcharon El día 2 de enero del año 74 inició su expedición hasta el río Gilayando, llevando por un desierto a Orrillas del Colorado Mientras el padre Garcés se desplazaba hacia el este para poder encontrar ruta que le relacione con el valle del río Grande y la villa de Albuquerque, él siguió hasta Monterrey que se encontraba al oeste, atravesando una sierra de elevadas proporciones llamada Sierra Nevada como en Granada la pone Al pasar por San Gabriel, misión de los franciscanos y ver manadas de cíbolos, que ahora se llaman venados contactaron con los indios que estaban abaciguados Se dieron hasta San Diego, a orillas del océano y desde allí a Monterrey, por dos misiones pasando de San Luis y San Antonio, con escolchas de soldados y subió hasta una bahía, la que habían divisado los que desde Filipinas el pacífico cruzado, Galeones, Acapulco, navegando habían llegado la llamó de San Francisco a Monterrey regresando y encuentra el padre Garcés al llegar a Colorado El año 75 y con 200 vecinos emprendió nuevo viaje, llevándolos protegidos Primero hasta Monterrey y después a San Francisco para fundar una villa con unos indios amigos Hizo el fuerte de Alcatraz con carácter de presidio y una misión que creó el santo de Fray Judípero Ascendió a coronel por haber sido el mejor y a Nuevo México llega el señor gobernador Por los frecuentes ataques que la provincia sufría de las tribus de Comanches que por el este venían les preparó un ataque a ver si les sorprendía con unos 100 presidiales que tenían en su compañía con 100 vecinos armados y casi 200 indios de hutas, navajos y pimas que desde hacía años a España se sometían por los apaches navajos por sedentarios vivían Salió de Santa Fe el 15 de agosto del año 79 progresando hasta arriba al oeste de las montañas que rocosas se decían hasta un puerto muy elevado recorriendo unas 100 millas cuando hubo pasado el puerto tras su difícil subida continuó su expedición en ruta hasta el mediodía tomando las precauciones y el viaje del día organizó la defensa de aquel duro terreno preparando una emboscada al enemigo encubierto al que rodeó en su flanco dejando un destacamento atacándoles de frente llegando a su campamento y derrotando con fuerza a los que iban oyendo Mariano volviendo Romance de Alza ¿cuánto tiempo te llevo escribir este román? un par de días bueno, es que Mariano en la vida que tenemos en la parroquia muy interesante colaboro en muchísimas cosas hay que decirlo pero en otras cosas de vez en cuando cuando hay alguna fiesta en especial siempre me pide el recitar cuando hemos terminado la Eucaristía a algún poema alegórico a la fiesta que celebramos como la de la Virgen del Pilar o... ¿cuánto tiempo te llevo? ¿cuánto tiempo te llevo? CC por Antarctica Films Argentina